El programa Bandera Azul Ecológico tiene como objetivo llegar a todos los rincones del país mediante la incrementación de un 66% de la participación en comités locales. Esto forma parte del plan estratégico de trabajo para el periodo 2013-2017 de este programa. Una de sus ideas principales es pasar de más de 2.000 comités locales de Bandera Azul Ecológica a más de 3.500, esto en los próximos cinco años. El plan de trabajo pretende realizar capacitaciones municipales, alianzas con instituciones para fortalecer la conciencia ambiental y un mayor número de colaboradores, así como buscar la sostenibilidad económica para el programa Bandera Azul Ecológica. Entre los proyectos de este plan que destacan se encuentra el de la cuenca Virilla-Tárcoles, con el objetivo de disminuir la contaminación de desechos en dicha cuenca. Estas son algunas de las metas para los próximos cinco años del programa Bandera Azul Ecológica.